Hoy también hubo pronunciamientos al respecto y fue por parte de estas cuatro mujeres que se postularon precisamente para ocupar la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos aquí en la entidad quienes han pedido a los diputados de la 54 legislatura que todavía no eligen a un ombudsman, a un representante de este importante organismo que no se vea esta preferencia porque este órgano sea presidido por un hombre y sino que sea apegado a esta ley también que recientemente se aprobó, la de la paridad de género. Fue Yolanda Gutiérrez Nery quien dijo a nombre de todas, todas las aspirantes, han señalado a los congresistas pues que deben ser precisamente congruentes con esta nueva ley que aprobaron para que en todos los cargos públicos exista paridad del 50% de representación de mujeres y del 50% de hombres. Además han destacado que en toda la historia de la Comisión pues solamente una mujer ha ocupado este importante cargo. También han destacado que solo el 30% de los organismos autónomos pues son ocupados por mujeres. Dicen, se sigue viendo pues esta disparidad. Hoy se pronunciaron porque cualquiera de ellas, cualquiera de las cuatro mujeres que usted ve en su pantalla pues sea designada como la titular de la Comisión de los Derechos Humanos. De las seis personas que han ocupado el cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado solo una mujer ha ocupado dicho cargo. En razón de lo anterior solicitamos que pondremos nuestro derecho constitucional a ejercer las funciones públicas inherentes al cargo referido y se designe a una mujer como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Moreno para el periodo 2019-2012. Muchas gracias por su atención.